En ese lugar estamos cerrando, digamos, el tramo de desagüe pluvial a través del pavimento y el control de la boca del canal Arroyo de las Calaveras que justo empieza ahí en esa esquina, 9 de Julio y Sanavirones. Estamos ahora terminando de poner unos gaviones que son las contenciones laterales del talud del canal y nos falta poner un wall rail, que es una banda, digamos, o sea, metálica que indica, digamos, el final del recorrido de la calle, el inicio del desagüe, propiamente dicho. Se han estado haciendo, digamos, ayer el último trámite de una trompeta, una bocina en una esquina de 25 de mayo de Sanavirones. Y, bueno, nos van a quedar algunas chucharías, como tomar juntas y hacer alguna junta constructiva, una junta de dilatación, perdón. Y, bueno, y darle ahora a los vecinos o sea la obra para que ellos la empiecen a hermosear, que se involucren con el mantenimiento y que se involucren con embellecerla, en cuidar las pocas o las señales de tránsito que vamos a ir poniendo, como señalización, carteles de nomenclación y también que la puedan empezar a embellecer, ponerle, ir acabando las veredas y que lo vayan plantando unas plantitas de árboles, que es un consejo que vamos a empezar a dar en cada nota. Gerardo, ha habido sobre la ciudad de Villa Rosario lluvias intensas, hablando sobre lo que es esta obra en calle Sanavirones. ¿El tema del desagüe ha sido lo esperado? Sí, por supuesto, cambió totalmente el después, sobre todo que la respuesta esperada es que el agua corra sin obstáculos de la manera más rápida y que no encuentre en su destino final, que es el canal, las obstrucciones que impiden que la evacuación sea eficiente. Entonces, por eso no solo se termina ahí la obra, en este momento estamos haciendo una gestión en la DIPAS, que es la Secretaría de Recursos Hídricos, en realidad de la provincia, para que se involucre con el mantenimiento del arroyo canal, las calaveras, porque nos trae, digamos, aparejados algunos conflictos de intereses con los vecinos, con los amigos productores que tienen sus campos, digamos, o sea, seccionados por este canal y que, bueno, el deficiente mantenimiento, la falta de mantenimiento provoca que estos productores tengan algunos conflictos, ¿cierto?, con el agua. Entonces estamos buscándole una solución definitiva a eso, así como le encontramos la calle que apavimenta y que se transforma en un canal en un día de lluvia, también, o sea, nobles obliga, estamos, digamos, pensando en una solución definitiva del canal integrador. Ha funcionado perfectamente bien, la situación, digamos, de la cuenca de toda la ciudad es un poco más compleja de resolver, ya había cuenta que todos los años tenemos unos 7, 8, 9 mil metros cuadrados nuevos de superficie edificada, efectivamente edificada, más las calles que se van pavimentando, este año vamos a terminar pavimentando, terminamos pavimentando unas 16, 17 cuadras entre adoquines y rígido, que hace pensar que va a haber menos infiltración de una misma lluvia. Esto provoca que haya más caudal de agua instantáneo en esos puntos y esto nos obliga a ir cerrando, digamos, hacia conflicto de manera sistemática, no es aislado, la solución no viene, digamos, con una sola obra. Es un grupo de obras que atacan, digamos, el problema, pero se dragaron todos los canales, el canal de la calle Córdoba, los dos canales aliviadores de la calle Jerónimo del Barco y el canal mismo de Arroyo de las Calaveras hasta la salida del eje urbano, lo cual garantiza, digamos, que vamos a tener un verano tranquilo siempre y cuando las lluvias sean normales. Otra de las obras que estamos viendo que se están realizando en Villa Rosario tiene que ver con el Sanáez, se está trabajando dentro del río. Sí, la misma historia. La misma historia implica un problema conjunto de jurisdicción con la provincia. Hemos entrado a liberar del cauce, sobre todo en el tramo del puente hasta la calle San Martín, para que lo tengan más o menos presente. Esa fue la área más castigada por el tornado. No lo quiero nombrar, pero es inevitable porque hace referencia al porqué. Cuando pasó, pasó justamente por ese sector, fue muy, muy violento. No quiero recordar, pero digo, había muchas chapas, la gente se va a dar cuenta. Lo que digo, había chapas envueltas alrededor de la línea de alta tensión, muchas chapas quedaron clavadas en el lecho del río. Había neumáticos, había cables, había alambre, había alambre de púa, que no sabemos de dónde vino, cómo vino, pero clavado en el lecho. Esto se informó, lo informamos con sucesivas notas. Suponemos que la provincia, que es la dueña o la responsable de la jurisdicción del río en su paso por la ciudad, no pueden venir a ayudarnos. Entonces nosotros nos tomamos el trabajo, con el consecuente gasto de horas hombre, de máquinas y de herramientas y de equipo, de remover esos obstáculos, porque nuestro río es un lugar de encuentro, un lugar de esparcimiento, un lugar donde la gente va, tenemos cada vez más gente que va de aquel lado, y nos decían, nos venían, nos decían, che, hay chapas, aparecen chapas, después de caer lluvia, y bueno, hay que removerlas, porque los responsables vamos a ser nosotros, y no es responsable la municipalidad, en la provincia, va a ser responsable la municipalidad, porque yo no puedo decir que yo no sabía, no puedo defenderme diciendo, yo no sabía, es un problema mío, lamentablemente, un problema nuestro, de todos, de Villa Rosario. Entonces hoy estamos removiendo esos obstáculos con un doble propósito, el año pasado tuvimos una crecida, en este verano tuvimos una crecida que duró 28 días, 27 días, muy sostenida, con unas lluvias extraordinarias, que se originaron en la cuenca alta, digamos, del sistema del río, es decir, en las sierras grandes, eso provocó que los diques estuvieran sumamente demandados, entonces estuvieron abiertas la compuerta, regulada, con una cota muy crítica, tuvimos 27, 28 días, o sea, de crecida. Entonces, estamos tomando la previsión, sacando el residuo que genera, digamos, el río, y lo estamos amontonando, lamentablemente, ahí. Hemos pedido una autorización para relocalizarlo, sí nos estamos llevando todos los detritos, vamos a sacar postes, vamos a sacar gomas, vamos a sacar chapas que encontramos, digamos, ahí para que la gente lo pueda usar. Y bueno, la provincia nos va a acceder a nuestro pedido, es decir, ya que no nos ayudan, digamos, a retirarlo, nos retiraremos nosotros, y lo vamos a ir utilizando seguramente en las calles. Bueno, también se habían comenzado las obras en lo que es la parte de la costanera, en el sector oeste de la ciudad, ¿cómo va eso? Parado, lamentablemente, la velocidad de obra que podemos llevar ahí está condicionada a recursos, recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos también, por eso dijimos, terminemos lo que tenemos que terminar, estamos terminando la ciclovía, que se va a terminar, la ciclovía va a tener un tótem institucional a la entrada de la ciudad en ruta 10 y Sarmiento, va a tener un espacio ecuménico en el medio y va a tener una ermita de San Expedito entre Sarmiento y Vía del Ferrocarril, va una ciclovía, va un nuevo espacio verde, vamos a terminar eso, que ya estaba casi concluido y que nos faltaban unos detalles, van a ir unas luminarias, van a ir unos bancos para que la gente pueda utilizarlo como un espacio recreativo para que salga a caminar la gente para ahí, pero también va a servir como una vía de comunicación de seguridad para que los ciclistas que van a trabajar a la fábrica de nuestro parque industrial lo hagan, digamos, en condiciones de seguridad. Habida cuenta que es una calle que ha cambiado su naturaleza, antes era un camino rural y ahora es una avenida de la ciudad que va a sacar cada vez más tránsito, felizmente.